... Seguimos con el análisis de la industria mundial de los frutos rojos. Está con nosotros Harold Thoth, presidente de director general de Surberry. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido el impacto de la nueva genética en la industria de los berries en Marruecos? Pues mira, ha cambiado mucho el panorama de los frutos rojos. Ha permitido entrar nueva tecnología en Marruecos, inversiones internacionales. También para el consumidor ha llegado al mercado nueva genética, con mejor calidad, más estandarizadas, más presente durante toda la campaña y todo el año para el consumidor, una mejor calidad de fruta. Entonces, ha sido todo un beneficio para el consumidor final, que sea en frambuesas, en arándanos o en fresas. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones comerciales de la industria marroquí respecto a otros mercados? Bueno, Marruecos tiene muchas ventajas, pues económicamente es un país estable, tiene Europa al lado y también está desarrollando nuevos mercados, como América del Norte, como Asia, Medio Oriente. Entonces, está perfectamente ubicado para desarrollarse y llegar al nivel de Perú en los próximos años. Harold Hout, presidente, director general de Surberry, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes.